Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Lorenz Stroll está entusiasmado con el nuevo proyecto Aston Martin de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, el empresario canadiense fue confirmado como presidente ejecutivo de la marca automotriz de Gaidon y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, aunque las últimas semanas distintas informaciones aparecían en diarios financieros los cuales apuntaban a que el acuerdo entre las empresas representadas por Lorenz Stroll y Aston Martin podían cancelarse debido a la volatilidad de la bolsa fruto de lo que generó la crisis del COVID-19 coronavirus se ha confirmado este 1 de abril la operación por un monto de 260 millones de libras terlinas que convierten directamente a Lorenz Stroll en el presidente ejecutivo de Aston Martin bueno, parte del acuerdo recibía la creación de un equipo Fórmula 1 o más bien en el renombramiento del actual Racing Point que anteriormente era conocido como Force India cuyo control de la actualidad también reside en la mano del señor Stroll y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!